Para sumar o restar fracciones usualmente teníamos que multiplicar en diagonal, pero como los números de abajo son muy grandes, conviene primero hallar el mínimo común múltiplo de esos que están debajo. A ver, ¿alguno se podrá dividir entre 2? Sí, así que entre 2, con 2 se comienza. A ver, acá entre 2 es 13, 39 no se puede entre 2 y eso se sabe porque no termina en cifra par. Listo, ahora entre 2 ya no se pueden. Entre 3, sí, ¿verdad? Acá 39 entre 3 es 13 y el que no se puede dividir entre ese número baja. Ahora, entre 3 ya no se pueden seguir dividiendo. Se prueba con 2, con 3, con 5, con 7, con 11 y con 13. Así que, ahora entre 13 acá es 1, acá entre 13 es 1. O sea, se prueba con los números primos. Y como ya quedaron unos al final, multiplicamos acá. Sería 2 por 3 sería 6 y 6 por 13, 78. Entonces, 78 viene debajo y ahora 78 se divide entre los de abajo. 78 entre 26 es 3 y 3 por 8 es 24. Baja el más. 78 entre 39 vale 2 y 2 por 15 es 30. Arriba lo sumamos y queda 54. Se pueden simplificar porque ambos se pueden dividir entre un mismo número. En este caso, entre 2. 54 entre 2 es 27. 78 entre 2 es 39. Entre 2 ya no se pueden, pero sí entre 3. 27 entre 3 es 9. 39 entre 3 es 13. El 9 y el 13 ya no se pueden seguir dividiendo entre un mismo número. Por eso ahí termina. No olvides que si arriba te hubiera salido mayor que el de abajo, lo convertirías en fracción mixta. En este caso, ahí termina. Fin. No olvides que 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 no